Voy a añadir al vídeo anterior de Carlos López quién es y cómo es el tema de Carlos López para poder analizar más. Voy a hablar, o mejor dicho, más que hablar, me voy a basar en este tuit que acabo de ver. En este tuit que acabo de ver de mi amigo Gustavito Ravelo. Que ha hecho un recopilatorio completo básicamente de su estadía en el fútbol peruano hasta el momento. Mira, esto estamos hablando, es una buena apuesta, maneja ambos perfiles, diestro es zurdo y diestro. Ojo, ojo, ¿vale? Checa esto, este sería un análisis de Carlitos López. Entonces, ojo, en el Perú hasta el momento, o lo que ha venido jugando al menos en el Perú. Nuestro amigo Gustavo Ravelo nos muestra lo siguiente, ¿vale? Mira, hablamos justamente del señor Carlitos López que justamente arrancó muy bien el torneo de apertura. El clausurio también ha venido bien, ¿ok? Dice Carlitos Augusto López Banegas, extremo derecho, cerca de cumplir 30 años, ya cumplió 30 años en realidad, muy buena opción para el 2025. En el 2017 fue el goleador de la Liga 2, goleador de la Liga 2. Marcó 24 goles en 28 partidos, donde marcó 2 dobletes y 2 pókers. En 2 partidos marcó 4 goles, huevón, en cada partido. Locura. Lo que le valió el salto a la primera de Colombia, en el 2017. Aquel entonces, cuando jugaba en Unión Guaral, tuvo una discreta participación en 2 años, jugó 12 partidos y no pudo anotar ningún gol. Y tampoco... y tuvo 2 asistencias con Millonarios de Colombia. Porque se lo llevaron de Unión Guaral a Millonarios de Colombia. Luego retornó a su club de origen, Unión Guaral, para el 2020. Y desde el 2020 en adelante, estos han sido los números de Carlos López Banegas en el Perú. 2020 Unión Guaral. 7... No sé por qué puso 7, 7-2... Ah ya, 7 goles y 2 asistencias. En el 2021, 6 goles y 9 asistencias. No volvió a replicar lo que hizo, por ejemplo, en el 2017, que marcó 24 goles. En el 2022, anotó 6 goles entre Guaral y Alianza Universidad. En el 2023, ok, anotó 11 goles y 21 asistencias con chancas. El año pasado. 11 goles y 21 asistencias. Es un repincho. Ya, y para este año, en Liga 1, ha anotado, bueno, hasta el momento viene anotando 10 goles y 10 asistencias. Acá le faltan todavía los números a actualizarlos, ¿no? Porque le faltaba. En Liga 2 logró los siguientes galardones. Goleador 2017 y 2020. Máximo asistidor del 2021 y del 2023. En el 2021 hizo 9 asistencias y en el 2022, 2023, perdóname, hizo 21 asistencias. Para la Liga está de puta madre traer a un Carlitos López, repito nuevamente, que a mi parecer no sería un mal jale. Sería un buen jale, repito. La gente dice, bueno, pero no es un jugador para Copa Libertadores. O sea, ¿de dónde lo están trayendo? En el torneo peruano solamente la rompen. Muchachos, por favor, hay que tener dos deditos de frente, hermano. ¿De dónde vino Serna? Serna, antes de estar en Cultural Santa Rosa, con todo respeto para mi engreído, mi causa, que le mando un abrazo hasta Río de Janeiro, que la está rompiendo, por ejemplo, el Fluminense. Le mando un abrazo. Mi causa la había roto en el Esportivo Luqueño y después del Esportivo Luqueño desapareció porque la pandemia lo borró. Y alguien dijo, no, ¿cómo vamos a fichar a un jugador que estuvo jugando en chancas o en Cultural Santa Rosa, en segunda división? No, imposible. ¿Alguien dijo algo al respecto? Ni pincho. No, Serna de ADT, Tarba, ¿cómo lo estamos trayendo? No puede ser. Ese jugador está jugando ahorita en Fluminense cagándose de risa. Pero cagándose de risa. Pero cagándose de risa. Ahora, Carlos López tiene 30 años, te puede rendir por 2, 3 años más, tranquilamente. Pero hay algo que la gente tiene que entender. No es un refuerzo extranjero. Es un refuerzo peruano, porque está nacionalizado como peruano. Es un refuerzo peruano, nacionalizado como peruano. No es sin extranjero. Yo, por ejemplo, era de los que decía, hay que traer un carrilero extranjero, hay que traer un delantero extranjero, hay que traer un medio centro ofensivo extranjero, y también probablemente traer a un volante extranjero, en caso no se quede el bigote Rodríguez. Entonces, no viene como extranjero, viene como peruano. Si no te va a ocupar plaza de extranjero, ¿por qué lo verían con malos ojos traer a Carlos López? Yo la verdad que no lo veo con malos ojos. Luego de que Pepe Varela haya dicho que ya hay acuerdo por dos temporadas hasta el 2026, sinceramente, muchachos, yo no veo como a los ojos traer a Carlos López. Para mí, Carlos López, para mí, ojo, para mí, yo a Carlos López lo veo como un jale que, siendo peruano, siendo peruano, ojo, nos puede servir y mucho, ojo, Carlos López, siendo peruano, nos puede servir y mucho, y mucho. Por eso yo le decía, yo no sé por qué dicen no, este, esto que lo otro, yo sinceramente lo digo muy en serio, a veces siento que que ningunean, pero gigantescamente al fútbol peruano, pero gigantescamente al fútbol peruano, y de ahí salió Serna, de ahí salieron algunos jugadores, ojo, a mí Carlos López no me parece mal jugador, ¿qué te parece a ti? Te lo veo en los comentarios, arriba Alianza, toda la vida.